Ese mismo día, esa misma hora, hace 76 en la cobrancía, está todavía ahí, vamos a ver que me expliquen. ¿Cómo puedo estar yo allí en la montañera? Y además, lo que me parece grave es que se nota cantidad de algún tipo de archivo, de algún tipo de lista, sí, de 76. ¿Y te lo ponen en la puerta? No, de lo que sí, no, simplemente me llega la multa y ya está. ¿Pero cuándo te llegó la multa y cómo te lo tomaste? La verdad es que me quedé un poco extrañado, yo digo, no puede ser, la multa la tengo y está mi nombre. Aquí vi el día 4, que fue el viernes, el viernes pasado. ¿Y has tenido algún tipo de explicación? No, de momento no he podido hacer nada, o sea, no he hecho nada así, he hablado con la abogada y tal, pero casi la hora, es lo que dicen que se ha hecho y cuándo es. A mí, realmente, hombre, aquí explican, en la diligencia policial, tienen toda la aplicación del tema, y a mí lo que me acusan es de cortar la entrada de la Renfe y la avenida Sáenz. ¿Qué? Que me han multado porque... Reconocimiento visual. ¿Qué vas a hacer? ¿Me han aconsejado los... No, de momento ir a pedir una audiencia para ver las pruebas y, claro, que todas las pruebas, pues, evidentemente, si no estoy, cogeré las pruebas de donde se dice que se ha cortado la entrada de la estación de Renfe y tal, y pediré copia. Ah, claro. Claro, para ver, para decir, claro, si no estaba, pues, no sé, simplemente ver que no estaba. A ver, ¿no eres el único real que le ha pasado a esto? Que ha recibido una multa y no... No, yo soy de más gente. Yo soy de más gente, pero no sé quién hizo nada. ¿Y tu nombre? David. Ah, es Martín.